Productor que es bastante bueno para hacer todo este tipo de proyectos De cada persona es la vida de cada persona Pero ya habíamos grabado 20 y tantas canciones Me siento triste, defrauda, no puedo creer que estoy ¿Y qué me van a decir? Es mi casa Aunque ya pasaron varios meses desde la gran polémica que vivió la joven Ángela Aguilar con Fusilá Los nombres de los dos siguen estando en el ojo del huracán Porque en primera nos sorprendió demasiado la diferencia de edad que había entre ambos Y es que Ángela era 15 años más joven que este compositor mexicano Guzilao es un talentoso compositor que le ha escrito canciones a muchísimas personas Grupos y cantantes del género regional mexicano como Cristiano Dal Calibre 50, Grupo Firme y por supuesto, Pepe Aguilar Sí, pues la fe*** a ella ¿A mí qué? Por esta misma razón, Guzilao fue muy señalado Porque decían cómo es posible que se haya aprovechado de la situación laboral que tenía con Pepe Para acercarse a su hija menor Y más porque en una entrevista él mismo había mencionado Que no podría ni acercarse a Ángela por respeto al gran Pepe Aguilar Nuevamente Pepe Aguilar fue abordado por la prensa acerca de este tema Y en una entrevista por fin rompió el silencio Aunque ya pasaron algunos meses desde la gran polémica O sea, la vida de cada persona es la vida de cada persona La fe*** es a ella y a mí me doy Para el programa Despierta América, Pepe Aguilar concedió una entrevista Donde por supuesto tocaron el tema De la relación que tuvo Ángela Aguilar con Guzilao Una de las cosas que principalmente quedaban en duda es Si acaso Guzilao seguiría trabajando con Pepe Tuviste que consolarla, hablar con ella Claro, por supuesto No fue fácil Y es que el mismo Pepe lo dio a conocer Guzilao ha sido el compositor de varios temas Que ya forman parte de los discos de Pepe Aguilar Por lo que de un momento a otro Él no lo podía despedir así como así ¿Diskera de tu equipo de trabajo o ya no? Por el momento Ya no sabemos qué va a pasar ahí El intérprete de éxitos como por Mujeres como tú Prometiste, perdóname y muchos más Explicó que ese tema todavía no lo toca con Guzilao Pero ya habíamos grabado 20 y tantas canciones Sin embargo sí aseguró que Guzilao es un joven con demasiado talento Que esté con Pepe o no Él lo seguirá teniendo Y por supuesto Pepe Aguilar Sea padre de Ángela o no Él tiene que seguir trabajando Y yo le deseo lo mejor en la vida Aquí no simplemente Por otro lado el patriarca de la dinastía Aguilar Confesó que durante esta gran y primera polémica de Ángela A él no le hicieron tanto mal los comentarios hacia su hija Sino que más bien Ángela lo recibió todo La vida sigue, pasa nada Es una lección más, es un aprendizaje más Para finalizar el hijo de Flor Silvestre y Antonio Aguilar Aseguró que siempre estuvo y está al pendiente de la joven intérprete Que por supuesto como buen papá Consoló a su hija Tras haber tenido su primera gran polémica No fue fácil, es un aprendizaje A la vida se viene a aprender Y es que fue durante la primera semana de agosto de este 2022 Que todo el tema de Guzzi Lau y Ángela Aguilar Volvió a retomar mucha fuerza Pues Guzzi a través de redes sociales Mostró una pequeña pincelada De lo que parece ser su más reciente sencillo Sin embargo los fanáticos pusieron muchísima atención a la letra Y aseguran que se trata De una canción 100% dedicada a Ángela Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un maravilloso día Nos vemos muy pronto Bye